Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Bueno sabéis que hubo pues esta preview de Las Vegas y bueno ha habido cosas interesantes y de hecho ha habido cosas que han sorprendido. Bueno lo primero ha sido un poco off topic y para pasarlo rápido pues bueno comentar lo del devorador que bueno sabéis que este devorador pues realmente no va a tener reglas o en principio no va a tener reglas para Aos de hecho veis aquí que tiene un marine o ángel sangriento bueno lo que sea eso ahí muerto y bueno la cosa que para el devorador no sé si bien en una peana del mismo tamaño con un devorador normal es bastante bonito bueno este es de renombre el cabanda o como sea y bueno la verdad que está bastante bien las alas pues quizás es lo que bueno quizás podemos tener ahí una pega son como un poco raras así por cómo está hecha pero bueno creo que la miniatura es la leche y sobre todo la cabeza que tiene que es una cabeza como a ver si va a decir más humana no pero quizás tiene algo más de personalidad no sé si por el pelo a lo mejor le da algo un toque ahí distinto a los devoradores normales pero bueno simplemente era para verlo así un poco un poco por encima lo interesante pues está aquí y bueno nos han sorprendido porque han hablado de Nighthand de Nighthand bueno podemos decir que ya sabíamos que iban a hablar después de este héroe nos ha sorprendido porque hijas de Kane aquella silueta que habíamos visto o aquella figura que se ve a espaldas pues finalmente fue hijas de Kane que no sabíamos muy bien cómo iba a ser y nos ha sorprendido ver esta caja dual porque ya ha salido una la de idonez y fire sliders pero no han salido los battletons que era algo que se espera que salgan y sin embargo no nos vienen con esta que pueden esta por una parte hijas de Kane tiene pinta de que no van a traer una renovación o sea de battletons me refiero porque es uno de los últimos battletons que han salido pero sí de Nighthand entonces no han salido los dos anteriores y de repente viene esto bueno respecto a la caja ahí pues sabéis vosotros un poco más pues el precio no no he puesto a calcular y de las unidades que vienen aquí realmente no es decir a lo mejor te puedes coger una caja si te interesa por las miniaturas porque estas por ejemplo estas las de las saladas o estas que van al caballo realmente no se usan demasiado a lo mejor una unidad pero no se usan demasiado y te traen la heroína nueva la veremos ahora traen la heroína nueva que realmente no se sabe muy bien cómo va a ser pero a lo mejor es interesante y claro si quieres cogerla pues necesitas coger la caja o seguramente de segunda mano con la gente que coja pues dos cajas y que le sobren cosas aquí es muy probable o por lo menos es algo bueno es que a ver depende la parte de Nighthand me parece que está bastante mejor los iba a decir Kinga Reapers no hombre los Blade Heads Revenant son una unidad muy buena y supongo que en el Battletown nuevo serán una unidad de élite una unidad fuerte veremos si la podemos llamar unidad de élite porque van a costar muchísimos puntos y se van a jugar pocas o si realmente élite pues como unos putrid blikings o unos torcas o unos paladines o así veremos pero aquí claro lo que ha llamado la atención no ha sido esto o el héroe nuevo o el héroe nuevo sí o estas evansis o estos tres sino esto de aquí que lo vamos a ver ahora bueno primero el héroe que sale aquí nos hace algo de aquí de que los héroes que están en contra de Nagas básicamente pues sufrirán un daño masivo cada turno o sea que no sé dentro por ejemplo de no recuerdo Soulblight es que lo cambiaron cuando eran elegidos de Nagas había el creo que era el reloj tumba de arena que le hacías una mortal a un héroe enemigo o un de tres mortales al principio y luego cada turno se comía una mortal o al cuatro más una mortal o algo así que se comía daño todos los turnos no sé si esto bueno ahora lo por cierto lo cambiaron es más leve de lo que era antes y aquí no sé si han hecho algo parecido o que va a hacer así daño todos los turnos o simplemente pues que va a tener algún ataque especializado contra héroes pero es una miniatura que no parece muy grande lo que es la peana la miniatura en sí tampoco parece que sea muy grande de hecho bueno lo vemos aquí no es especialmente grande es alta si que es alta es decir no no es un kurdos valentia por ejemplo de lo que es el tamaño pero bueno es más grande es alta y está bastante elaborada la verdad o sea me gusta bastante además es una forma así un poco rara de acuerdo la que tiene de fantasma no es el típico fantasma que teníamos aunque sí que son bastante chepudos los fantasmas actuales pero como van tapados no se ve el cuerpo pues no se ve así con esta forma entonces la verdad es que me parece bastante curiosa la miniatura y hasta puedo decir que me parece bonita dentro de este estilo así tan peculiar que tiene y luego pues bueno tiene pinta que va a ser un héroe de apoyo teniendo en cuenta estas cajas que suelen ser héroes de ciento y algo puntos así ciento cuarenta por ahí pues bueno para mí eso es algo negativo en el sentido de que este héroe que lo ves así bastante elaborado podría a lo mejor tener que meter en Nighthawk un héroe pues que tuviera unas cuantas habilidades o así y seguramente sea un héroe bastante simple no digo que vaya a ser malo pero sí que parece que va a ser algo bastante simple o sea en reglas que no va a tener ahí no va a ser muy elaborado es un héroe no va a ser un héroe de 200 puntos o así o no o no tiene pinta de que no suelen hacerlo en estas cajas pero ya os digo que para mí no estaría nada mal que fuera así y que fuera un héroe que aportará ahí al ejército y bueno también decir que bueno estas miniaturas todo lo que vemos aquí todo es decir estas miniaturas a lo mejor le renuevan el perfil de acuerdo el nuevo world scroll puede ser distinto al que tienen actualmente y esto es lo mismo de hecho en estos nos pueden dar un preview de cómo va a venir lo que es el nuevo battleton por lo tanto estaremos atentos a ver qué arreglas traen el world scroll porque nos pueden traer nos pueden traer información pues interesante y bueno aquí tenemos la unidad revelación que creo que nadie se esperaba prácticamente nadie esperaba y que ha llamado mucho la atención de hecho no se lo pone aquí aquí nos habla que estas sombras que muerden es decir peligrosas y tal son excelentes en el combate a distancia aquí perdiendo sus bueno los dardos estos no me acuerdo de las ballestas espectrales que atraviesa o sea que pasan a través de la piedra y el acero antes de cortar a sus bueno desafortunadas desafortunados objetivos esto de que pasa a través de la piedra ha dado por ahí empezado la gente que ha empezado a lucurar un poco uy los lumines disparan sin visión a ver si esto va a atravesar escenografía o algo así a ver hay que tener varias cosas en cuenta que esto no es la ciencia cierta pero por una parte las ballestas suelen tener menos alcance bueno en la vida real creo que también pero lo que es en el juego las ballestas suelen tener menos alcance que los arcos por lo tanto es posible que estemos en una unidad de corto alcance de a lo mejor son 12 pulgadas a lo mejor 18 no creo que haya más de hecho es muy probable que hagan a 12 pulgadas esto ya son cosas mías pero que podrían ser es una unidad como puede bajar de los cielos que te baja te baja a 12 pulgadas delante vas a tener otra unidad que has bajado para intentar cargar algo así entonces pues hace los disparos y tal y tal y luego cargas con los otros y mientras sostienes algo protegidos bueno son cosas mías pero podría ser algo así lo de que atraviesa a ver aquí pone la parte de la piedra y el acero a ver en el acero podemos entender que tiene buena perforación o algo así o yo que sé que el rival a lo mejor no tira salvaciones directamente entra o reglas de estilo no tira salvaguarda al rival o sea pueden ser muchas cosas de acuerdo no nos vayamos ahora a pensar o a comer la cabeza con que ahora vienen más ejércitos con más disparo y que tampoco puedes hacer nada tácticamente porque te van a disparar donde quieren vamos a dar un poco de tiempo y a ver en qué queda bueno aquí las otras miniaturas parecen como un Grimga Reaper pues con arma cambiada el casco cambiado también este quizá no me gusta tanto parecen como más chepudas más parecidas aquí a este de aquí a este que tenemos no sé si es que van a sacar algún otro tipo o simplemente es la nueva estética porque los Grimga Reapers a ver son un poquito así chepudos pero bueno sí de hecho lo estoy viendo sí bueno más o menos sí simplemente que esto asoma un poco más la cabeza bueno vale no dije nada esto la miniatura me parece muy bonita tal pero no me gusta el tema del estandarte creo que no hace falta que lleven un estandarte el ejército de hecho al igual que con los ChineRasp hacía una cosa muy buena de que es que mientras tengas diez o más miniaturas repite los unos para herir pues ya no necesitas estandarte tienes al Liber que llevaba ahí las velas entonces yo creo que los estandartes no deberían ser necesarios para Nighthound el resto de unidades no llevan estandartes por eso que no entiendo muy bien por qué hacen este estandarte me parece raro y para mí no pega nada aquí no sé si esto a ver a lo mejor vosotros estáis alguno está más puesto si algún símbolo de estos es de algo en concreto que ya hemos visto por ahí o así porque esto no sé me recuerda como mucho a Ciudad Maldita este tipo de estandartes que llevaban no sé si a lo mejor tendrá algo que ver pero bueno no lo sé dije Ciudad Maldita de Curse City porque usaban también estandartes con este mismo color y no sé parece como una pata de lobo ¿no? no sé si lo sabéis pues me lo podéis dejar en los comentarios os lo agradecería pero me ha llamado bastante la atención y para mí os digo aunque el modelo y lo que es la figura es muy bonita para mí desentona en lo que debería ser esto y bueno ya aquí lo último que nos traen es aquí esta heroína que no sabíamos muy bien a ver podíamos pensar o pensamos en su momento que podría ser hijas de game pero por otra parte se veía además así desde atrás se pensaba también que podría ser algo de 40.000 entonces no estaba muy claro cómo iba a ser porque vemos aquí va a tener como distintas armas pero aquí lleva un arma y aquí lleva una daga como que se le puede cambiar pero entiendo que realmente va a ser lo mismo no creo que tenga dos perfiles distintos simplemente que puedes elegir o no a lo mejor sí que los tiene pero bueno parece que tiene dos armas distintas que puede llevar ahí y bueno lo típico luego la máscara se puede cambiar la cabeza si no gusta una poner otra y bueno no sé si que yo separe por aquí no ponía así nada simplemente pues combate cercano así y nada nada más pero bueno lo que lo que quería comentaros era eso un poco sobre todo por nighthound que ha sido una toda una sorpresa ver aquí no sabemos muy bien cómo va a funcionar ni esto ni qué va a tener esto y por otra parte pues bueno parece que los ejércitos de muerte empiezan a tener disparo es decir nighthound que de hecho se esperaba primero os y arcas pero tenemos aquí a nighthound con disparo o sea disparo real no cosas así puntuales y os y arcas sabemos que más adelante o se presupone que van a recibir los arqueros y la pregunta es van a seguir es decir todos los ejércitos le quieren meter disparo es decir todos los ejércitos realmente necesitan el disparo porque volvemos un poco a lo que habíamos comentado alguna vez y de hecho son las quejas que ha habido de mucha gente y es que cuando cuando eres único cuando tienes un estilo de juego que de repente todos los ejércitos tengan de todo es decir todos los ejércitos tienen infantería para hacer pantallas y infantería de élite tiene caballería pesada caballería ligera tenías tienes magos muy potentes tienes otros magos más reguleros más baratos tienes un personaje o sea unidades para hacer bodyguard tienes disparo tienes combate fuerte combate si tienes de todo y todos los ejércitos tienen de todo al final las diferencias son mínimas entre ellos y creo que eso tampoco hace falta entonces bueno decir que para mí nighthound y los ejércitos de muerte en general o si arca sí que podemos decir que juegan pues cuando jugaban con las catapultas podemos decir que jugaban a disparo con eso pero ya que les metan pues infantería y todo esto y ahora en nighthound aquí también pues no sé se agradece y habrá mucha gente que realmente lo agradezca porque le gusta o estaba esperando también poder tener disparo al igual que tienen otros y eso no es lo que estoy criticando no estoy criticando a la gente que quiere esas unidades sino que estoy criticando en el juego que realmente estén uniendo todas esas cosas para que todo el mundo pues tenga de todo realmente los ejércitos tienen ahí su carisma su forma de jugar no todo el mundo tiene que tener de todo al final pues pasa a jugar igual que tu rival es decir esos enfrentamientos espejo que nadie quiere o que si nadie quiere pues de repente tocan espejo pero simplemente cambiando el skin entonces bueno es un poco la crítica y que tenía esto pero bueno bastante bastante bien no era para nada esperado esto y bueno me ha llamado la atención y bueno quería traeros aquí el vídeo pues para comentarlo un poco y nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y bueno